Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la singular velada zarzuelero revisteril que desde el madrileño coliseo de la calle de Jovellanos y a través de esta segunda cadena de televisión española, la tarde de hoy nos va a deparar. Vamos a tener hoy aquí a dos músicos de prácticas en principio de procedimientos musicales enfrentados, pero sin embargo de resultados profundamente parejos y que ambos a dos ocupan dos de los más altos vértices de nuestro género lírico. Lo saben ustedes bien, Ruperto Chapí y Federico Chueca van a ser nuestros invitados, nuestra compañía en la noche de hoy. Importa señalar que tanto uno como el otro músico, como tantos otros autores de nuestro género lírico, son de la extracción social más humilde que cabe imaginar, como pasaría también con otras figuras señaladas del género. Recordemos a Bretón o a Vivesqueán de Habérselas desde sus más juveniles inicios, infantiles inicios. Habría que decir con las condiciones laborales más duras. Así nos encontraremos con que nuestro primer invitado, Ruperto Chapí, a los 12 años es ya un singular virtuoso del cornetín de pistón y que a los 14 dirige ya una banda, la banda concretamente de Bocairente. Tengamos en cuenta que Chapí ha nacido en Villena el 27 de marzo de 1851 y a una edad ya tan juvenil como los 17 años debemos concluir sus estudios o casi concluir sus estudios musicales en Madrid de la mano del gran Emilio Arrieta, el autor de la famosísima Marina. Hombre de inicios, decimos, sumamente difíciles, pero que sin embargo becado después para estudiar en Roma y en París alcanzaría una formación musical académica verdaderamente considerable y para el que, rigurosamente, su oficio carecería de secretos. Chapí es un hombre que desarrolló muchas labores en el campo musical, quizá la única excepción es la pedagogía y que todas ellas las hizo bien. La primera, la que quizá tiene más importancia desde el punto de vista de la trascendencia de lo que podríamos llamar política musical es, por ejemplo, la fundación seis años antes de acabar el siglo de lo que hoy se denomina como Sociedad General de Autores de España. También será ocasionalmente empresario teatral y editor de música. Será felicísimo autor de obras de género chico como esta revoltosa que hoy presenciaremos y otras muchas muy célebres, recordemos la zarina, el tambor de granaderos, las bravías, el puño de rosas, la patria chica, etcétera, etcétera, y obras también de lo que se llama género grande, esto es zarzuela en tres actos, e incluso óperas, para las cuales compone piezas de verdadera envergadura. Recordemos también entre las primeras, el caso de La Tempestad o del rey que rabió, también Curro Vargas, las hijas del Cebedeo, y entre las segundas, por ejemplo, Roger de Flor, Circe o Margarita la Tornera, en el curso de cuyos ensayos la rotura de un aneurisma pondría fin a su vida el 25 de mayo de 1909. En el caso concreto de esta revoltosa, no olvidemos, dicho sea entre paréntesis, también su aportación a la música de cámara y a la música sinfónica, que sin embargo escasamente recogida por nuestra actividad concertística, para desdicha nuestra y desdicha también de su memoria. En el caso concreto de esta revoltosa, decimos que hoy no se ocupa, es una obra de la que todo se ha escrito y de la que solamente cabría señalar una vez más el porqué de esa sensación asombrosa, impresionante, de unidad musical que toda ella destila. Es porque, conocedor de los más profundos secretos de su arte, pero al mismo tiempo hombre que no ha perdido para nada el contacto con sus orígenes, Chapí realiza aquí una asombrosa labor de síntesis de ritmos genuinamente folclóricos. Concretamente, dos. El ritmo de hemiola, que es el ritmo de la guajira, que está en el primer cuadro, en que el compás de 6 por 8 se macla con el de 3 por 4, y las derivadas de las diversas variantes y diversificaciones que semejante ritmo propone. Esto es, las superposiciones y lo que podríamos decir, falsas escrituras de los ritmos binarios en compases de 3 y viceversa, como ocurre desde ese maravilloso preludio hasta el espléndido dúo del tercer cuadro que todos ustedes también conocen. Por estas razones, por la aplicación precisa de un oficio a una raíz popular que en modo alguno se desmiente, es de donde procede la grandeza absolutamente incuestionable de la figura de Chapí. Recordemos, ya de pasada y para terminar, cómo el estreno de esta revoltosa fue uno de los más grandes éxitos que los anales del género recuerdan. Una revoltosa que se estrenó el 25 de noviembre de 1897 en la Catedral Indiscutible del Género, el madrileño Teatro de Apolo, sobre un libreto de José López Silva, uno de los más grandes aineteros, por cierto, que la historia haya dado, y Carlos Fernández Show. Es sabido, como en el estreno de esta obra, el gran compositor Camille Sensen, presente en la sala, amigo personal de Chapí, y admirada su música profundamente por él, maestro español, prorumpió en vivas a la música española al escuchar este preludio, que ustedes van a oír también dentro de muy pocos instantes, y que es una de las más arrolladoras e impresionantes muestras de escritura sinfónica española que la historia de nuestra música pueda seguir a estas alturas registrando. Gracias. 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 Gracias.